¡Suscríbete al canal! 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 Íntima, familiar No nos pongas esa cara Está bastante nos costó Sacar a esa mujer de nuestra vida ¿Que la van a traer a mi casa ahora? No te preocupes No está invitada al almuerzo A lo que faltaba Haceme el favor de coimear al fotógrafo Para que borre esa foto Ya sé que no es el mejor momento Ni lugar para hablar Pero me gustaría que escucharas mi versión de las cosas Tienes razón No es ni el momento ni el lugar para hablar Tu familia Y en especial Simón Son gente muy complicada Y vos lo sabés, Agustín Ellos tuvieron mucho que ver En que yo no haya viajado Yo sé la presión que son capaces de meter Lo viví en carne propia Pero si vos realmente hubieras deseado armar algo conmigo Hubieses viajado, Valentín Y juntos le podríamos haber hecho frente a cualquier problema No es tan fácil Bueno, si querés tomar un café Y hablar Llámame Vos no sabés hasta qué punto Los Bedias te pueden tener de real Ya está, Alfredo Ya está Ya te murió Déjanos solos ¿Quién es este tipo? ¿Qué? ¿Qué es esto? A mí no me dice nada ¿A vos te dice algo? Tampoco Voy a avisarle a Eugenio Espero que se te ocurra una buena explicación para darle ¿Qué había en la cámara? Nada Fotos A ver Hola, pa Hola, Lucas Al final me fue a buscar la tía Y me vine para su casa Llamá Chau ¿Qué pasa? Hace mucho que no venía a tu casa Es verdad Hace Un mes más o menos, ¿no? Sí Te pido algo para comer Mirá Tengo Empanadas Tengo pizza Tengo Resto Robert pizza También ¿Te parece? Me había olvidado Que ha gustado buscar la comida sana Pero yo no tengo tanto tiempo como tiene tu mami para cocinarte, ¿sabés? Acá tengo algo que te puede interesar Mirá Toma ¿Cómo se llamaba el de la pizza? Gregorio No No No, no, no hagan nada hasta que yo llegue En diez minutos estoy ahí ¿Vos vas Con los padres de Pilar a esta casa? No, 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 no Hay gente macanudísima Voy con Bea Como quieres Lo que te está poniendo es Facundo, ¿no? ¿No? Sí Toda esa amiga de Pilar Divina, ¿viste? Muy linda Si querés te presento alguna No me vas a decir que te están esperando en México No, 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 no No Estoy tranquilo ¿Sí, Pilar? ¿Vos es hermosa? Fue con un domingo que era linda Pero no pensé que tanto Es hermosa Te felicito muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, estoy muy contento de que hayas podido venir Yo también estoy muy contento de estar acá con vos Viniste por el casamiento, ¿no? ¿Y por qué otra cosa, si no? No Nada, pensé que... Como tu salida fue tan abrupta Que te iba a costar socializar con la familia Con papá, conmigo Todo eso quedó en el pasado Simón Yo te iba muy bien Y me alegro por vos ¿Cómo me voy a perder esto? Un momento, un partán Facundo te contó Digo, Facundo te contó que... Que estoy mejor No, Facundo solo no Mamá también, Bea Todo te ve muy bien Mi amor ¿Vamos? Vamos, sí Bueno Empiezo con mis obligaciones maritales Me parece muy bien Bueno, nos vemos en un rato Dale Ahí nos vemos ¡Gracias! Algún problema tenía Porque... Pero nosotros estaba actuando Y cuando lo sacamos del agua... Bueno, se quedó ahí Se quedó ahí Sí, se quedó ahí Estaba bien El tipo por lo menos parecía que estaba bien Debía tener un problema en el corazón Ajá En el corazón Sentate Sentate A ver ¿Qué ves acá? Contame qué ves acá Lo mismo que ves vos Esto es cuando bajamos con el tipo del auto No, corrijo No bajaron con el tipo Bajaron al tipo Bueno Ustedes de acá, del garallo Están llevando al jacuzzi Lo arrastran O me equivoco Este tipo ya estaba agonizando O muerto No, no, no estaba muerto ¿Cómo? Esto es Gregorio, ¿no? Gregorio está armando todo esto Para taparme de mierda ¿Qué tienes que ver, Gregorio? Imbécil Este tipo está muriendo por tu culpa Y en lugar de asistirlo O de alejarlo de acá Lo metiste dentro De mi empresa Perdón Que... A ver, yo tengo que apretar a un tipo Y antes le tengo que pedir un certificado médico ¿Es eso lo que tengo que hacer, entonces? Está inútil Por algo los milicos Te tenía matando pájaros En el aeroparque Pacu, olvídate de la Rosy Vení, ya estamos en casa Dale Vení para acá Te estamos esperando Tiene el teléfono apagado ¡Qué increíble! Eso parece increíble Vos venís de tan lejos Y el que vive aquí Todavía no tuvimos ni un rato Para charlar solos Es verdad Bueno, contame algo de México De mucha indigencia ¿No? Bueno, no sé A mí... A mí me gusta Yo la paso bien La gente es muy cálida Ha comido un horror Tan picante que le ponen, ¿no? Incomible Me dijeron Bueno, a vos no te va a gustar seguro Pero a mí me gusta Me gusta y mucho Sí, es picante Qué grandes que están, ¿no? Vea, me manda fotos Pero cuando los vi ayer Me sorprendí De lo grandes que están Sí Qué hermoso Es increíble ¿Viste que cuando uno Deja de ver a la gente un tiempo Es cuando las ves Son como desconocidos Otras personas, ¿no? Sí Tendrías que quedarte En la Argentina No, por los chicos Por tu padre Que te extraña un montón Es Simón Que tan... Está tan exigente Esa empresa con él Viste lo que es Facundo No tiene disciplina Eso ¿Alguien más? No sé, digo ¿Alguien más me necesita cerca? ¿Alguien más me necesita cerca? Hace tiempo, tiempo Que no veo a Simón tan contento ¿Alguien más me necesita cerca? 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 Estamos casados, señores de bienes Para que el matrimonio sea tal Solo falta consumarlo Mi amor, nos están esperando afuera Hay un montón de gente Va a entrar tu mamá No, no, no No, no Ay, mi amor, no, no, no Mira, no, no, me siento en pecado Mira lo que es eso No, no te fijes en eso Acá la única interlocutora con los santos es mamá Perdón, estaba buscando a Santino Siga haciendo lo suyo, yo no diga Bueno Parece que el cielo y la tierra se confabulan para no dejarnos solos ¿No? Sí, no te crees que por mucho tiempo Revisé los papeles, no tenía documentación Hay una posibilidad de domicilio en la calle San Patricio al 1200 ¿Y las fotos? ¿Qué había en la cámara? Lo que sospechábamos Fotos del frente de la empresa Fotos del frente de tu casa No, no, no Vos sabés más de lo que estás diciendo, Gregorio Yo te vi Te vi, estabas ahí sentado Viste una foto y te pusiste pálido Me puse pálido porque le seguías pegando a un cadáver No estoy acostumbrado a eso No soy un salvaje Esto nos puede arruinar Voy a llamar a los abogados Si no hay cuerpo no hay delito Eugenio, yo te juro que no va a quedar un puto rastro de que este tipo estuvo acá Yo me encargo Eso es justamente lo que me da miedo En eso estoy de acuerdo con Alfredo No nos queda opción Está bien Por supuesto que no tiene que quedar el más mínimo indicio No quiero auto, no quiero cuerpo, no quiero nada ¿Eh? Y vos ocupate de averiguar quién es este tipo Y que por supuesto no haya prueba de que nos estuvo siguiendo ¿Qué te pasa, Bea? Nada, ¿qué me pasa? Que Alfredo se va a la empresa en un día como hoy Después se va papá No, 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 yo te pregunto ¿Qué te pasa a vos? Nada, ¿por qué? Porque estás como ausente Te veo y... Me pareces histérica Vas, venís Te fuiste en el medio del civil A mí no me engañás, yo sé que te pasa algo Te pido por favor que no digas nada, ¿sabes? Esperá No, yo no estoy bien Estoy con una angustia muy grande, ¿sabes? ¿Estás mal con Alfredo? No, no, no es eso Alfredo es un divino, no No, es que... Ay, no sé cómo explicarlo A ver Yo hace unos meses cuando... Cuando salgo de casa, cuando no estoy en mi casa Es como que me descompongo ¿Entendés? Me agarra como palpitaciones Me pongo como que me voy a desmayar en cualquier momento ¿Pánico? No Sí, porque te la decridis es un ataque de pánico No, no es eso No es eso Yo... Esté donde esté cuando no estoy en casa Me agarra muchas ganas de ir al baño Pero de hacer lo segundo ¿Sabes? Alfredo dice que es porque soy desordenada con las comidas Que tengo que ser más rigurosa Pero no es eso Porque yo me hice todos los estudios Y... Y... Lo físico está todo bien Pero eso... Eso está muy bien No Es bueno eso No, porque me derivaron a un psicólogo Parece que tengo problemas acá Tía Me tenés que acompañar a la casa de mi papá ¿Ahora? Porque... Tengo que hacer un trabajo Y el libro de geografía está ahí ¿No podés buscar la información en internet? La mitad de la información que hay en internet es falsa, ¿sabías? Lo dijo mi profesora Yo también soy profesora, ¿sabías? Y es cuestión de corroborar las fuentes ¿Y vos sabías que no puedo corroborar algo que ni sé lo que es? Bueno, agarra tus cosas Vamos A ver si ahí encontrás todo ordenadito Tu comida sanita Y si Dios me ayuda a un padre que se haga cargo de vos Bajala a cuatro Dale, a ver Dale, apurate, apurate Ahí está Vamos Pero la fruta... Hola ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo anda todo? No, no, no Yo estoy un poco... un poco retrasado Sí, sí, ya sé Pero Simón va a entender Mételo No, no, no era para vos Está bien Se cayó el sistema No, 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 no Lo tiene que hacer alguien de confianza Vos sabés, tu viejo me tiene ahí arriba Está bien No, ni un sacuchito, con eso ya... No, de verdad, está bien Bueno, beso Beso, yo también Chao Vamos Dale, 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 apura Apura Esquilón ¿Qué nos metí? Perdón ¿Qué nos metí? ¿Qué nos metí? Perdón Hola ¿Qué nos metí? ¿Qué nos metí? ¿Qué nos metí? Ahí está No, 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 no Perdón Perdón ¿Cómo te metí? Es mi hijo. Agustín, tiene una llamada del señor Eugenio. Gracias. Papá. ¿Sí? Sí, te escuché. ¿Y qué más te dijeron? Ok. Sí, voy a tratar de hacer todo lo mejor que pueda. Quedate tranquilo. Me llamó a papá. A Facundo le pegaron un tiro. ¿Quién? Sí, está en el Hospital Colombre. Papá me pidió que no... ¿Cómo? Pidió que no... Que no alarmemos a nadie, especialmente a mamá. No hay mucha información. Me dijo que no sabes cuán grave está. Si te parece bien, yo voy para allá y nos vemos ahí. Sí, sí. No hay mucha información. Pero no hay muchas preguntas. limpecé a matar a último parada y le tiras a liar. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gregorio! ¡Por fin! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Mal, muy mal Nos estamos enterando recién ahora Estamos tratando de salvarle la vida ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Qué fue el asalto? Sí En el barrio San Roque Bajó en un supermercado ¿Un supermercado? ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Sabés más o menos en mi calle? Donado al 5.000. ¿Cómo estás? ¿Y ella estaba linda? Divino. Es divino. Sí, es re linda. ¿Y la ropa? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo pasar? ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar? Le pegarle un tiro a mi hermano. Le pegarle un tiro a Facundo. No, 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 no. No, 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 no. Acabo de hablar con el neurólogo, ya está todo preparado para la intervención. ¿Te parece operarlo acá? ¿No sería mejor llevarlo a tu clínica? No, eso es imposible. Pero mirá lo que es esto, mi hijo acá, saqué a mi hijo de acá. Eugenio, Eugenio, tu hijo no podría resistir el traslado. Facundo se está muriendo. ¿Llamaron? No, todavía no. ¿Y los chicos? Están en mi cuarto. Hola. Agustín. ¿Ok? Vamos para allá. Facundo está mal, lo operan en urgencia. Bueno, vamos para allá. Las acompaño. No, no, querida, ¿no? No vamos a ir en pactota, Pilar. Alguien tiene que quedarse aquí de guardia. No sé, porque si hay que mandar algo, no sé. ¿Me cuidas los chicos? Pero es que Simón me necesita. No te preocupes, querida. Tranquila, le digo que te llame. Por favor, Pilar, Consuelo, tienes razón. Sentate, Pilar, por favor. Tranquila. Perdóname, Valen, perdóname. Me descontrolé. No. Reaccionaste como pudiste. ¿Cómo está? No sé. Solo me dijeron que le pegaron un tiro. Que están en el hospital. Yo tengo que estar ahí. No, no, espera. ¿Vos podés manejar? Sí, sí, sí. ¿Querés que te acompañe? No, no. Yo tengo que estar ahí. Gracias. ¿Y Simón? Está viniendo. Siempre llenó mucho con la noticia. Debbie me dijo que rompió un par de cosas en la oficina. Y que temieron que se repitiera el episodio. ¿Qué pasó? Lo están operando. ¿Cómo? Habrá más claro. ¿Cómo que lo están operando? ¿Que le van a sacar la bala? ¿Qué? No sé. Acá nadie te explica nada. ¿Pero lo vio Carlos? Sí, sí. ¿Y qué dijo? Nada. Habló con el neurólogo, el que lo va a operar. ¿Neurólogo? ¿Cómo? Está grave, Consuelo. Está muy grave. Siéntate. Por favor. Hola. Agustín. Mira, yo prefiero no molestar. Si tu padre necesita algo o hay alguna novedad, me llamás. Yo voy por las cosas de Facundo porque llamaron de la comisaría. No, de eso me ocupo yo. ¿Seguro no querés quedarte con tus padres a esperar el resultado de la operación? No, somos muchos acá. Además la operación va a llevar su tiempo. Sí, estoy seguro. Como quieras. Hay que tener fe. Eso dicen. ¿Sabés algo de mi marido? No. Pero si estaba en la empresa con papá, ¿cómo fue que no vino? Tiene el celular apagado. Tiene el celular apagado. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no lo esperamos entonces. Si querés a nada, yo estoy acostumbrado a quedarme sola. No, me quedo más tranquila si me quedo con vos. Como quieras ¿Te ayudo con esa? No, mirá que soy bueno explicando, ¿eh? Qué bueno, muy interesante ¿Ahora puedo seguir sin que me interrumpas? No, no podés seguir, te voy a explicar igual Dame No podés ¿Qué tal? Yo soy Agustín Bedia Ah, qué tal, cómo le va Yo le dejo la llave de la camioneta ¿Tengo que firmar algo? No, no, quédese tranquilo Recién llamó Gregorio Mendel Me dijo que venía para acá, así que quédese tranquilo Que, bueno, está todo bien, ¿eh? Muchas gracias Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá Simón Hijo Más de amor Va a estar todo bien Lo están operando Va a estar todo bien ¿Cómo que lo están operando acá? Tenemos que rezar por él Agustín Agustín fue a la comisaría de la zona donde balearon a tu hermano ¿Solo? ¿Por qué no me esperó? ¿Y por qué te tenías que esperar? Sí, gracias A ver ¿Acá? Sí Gracias Gracias Todavía no tenemos datos precisos Fue un asalto a mano armada Esa zona hace un tiempo que viene sufriendo una ola de asaltos De hecho, el supermercado es la sexta vez en tres meses que lo roban Pero ustedes manejan esas estadísticas y no hacen nada para modificarlo ¿Hacen algo? Por supuesto Hacemos lo que podemos ¿Su hermano tiene carácter fuerte? No ¿Por qué? Porque estuve hablando con los oficiales de calle Y ellos lo que me refieren es que si bien hay una ola de asaltos No hubo episodios violentos Mi hermano no se resistiría a un asalto, no es ese tipo de personas No sé, hay algo confuso en todo esto En la declaración preliminar los testigos no vieron nada Igual ahora vamos a volver a interrogarlos, así que... Perdón ¿Hola? Sí, sí señoría, sí Eh, sí, si me da diez minutos voy hasta el archivo ¿Cómo no? ¿Me disculpa? Sí, eh, eh, yo quiero hacerle algunas preguntas más Le espero acá No, no, no Sí, mira No, no, no. ¿No tiene cerveza tu papá? ¿Llenó el ranadero? A ver. Che, voy a ir hasta el almacén de la esquina. ¿No te podés aguantar? ¿Qué? ¿No te animás a quedarte sola? Si recién me dijiste que me podés... No, por eso. ¿Por qué? Es si no te podés aguantar sin tomar alcohol. Ay, no seas careta, ¿no? Es una cerveza. Ya vuelvo. Se llama a tu papá, décile que lo estoy esperando para retarlo por haber criado un hijo tan botón como vos. ¿Eh? Pipi. No te creas que bastante trabajo me da él a mí. Ya vuelvo. oda. Póro. Eh... ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos permitirnos ni el más mínimo error. Necesito que dejen todo limpio, impecable. Ni una foto, ni una dirección en una agenda. Nada donde aparezca ni el más mínimo vínculo con la familia. ¿Se entiende? Me imaginé que ibas a estar aquí, Gregorio. Hoy más que nunca. Señorita, ¿usted estuvo en el interior del supermercado? Sí. ¿Y a qué hora ingresaron los delincuentes? Once y media. ¿En punto? Sí, creo que sí, porque tenía justo el reloj que tuvieron. Once y treinta. ¿Y algún dato más? ¿Algún detalle más que quiera agregar en la declaración? Fue muy rápido todo. Cálmese, cálmese, cálmese. Tranquila. Piense, trate de recordar. Eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a buscar un vaso con agua. Usted piensa, se calma. A miso. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasó en la oficina? Estaba mal. Por sacundo. Tuve una crisis. Pero la pude controlar, ¿eh? Sentate, vení, sentate. ¿Pero qué hacías en la oficina? No ibas a venir directamente para acá. ¿Qué te pasa, Simón? ¿Por qué estás así? Te conozco, Simón. Es mi culpa, papá. Fui yo. Fui yo. ¡Gracias! Te juro que... Te juro que no me di cuenta Simón, tranquilízate ¿Sabes qué pasa? No logro entenderte ¿Qué querés decir con ti? La culpa es tuya ¿Qué querés decir? Si Facundo muere Yo soy el asesino Miro todo el cielo que se apaga Miro el sol que muere en estas aguas Pienso fuerte en eso de lo que hablas Cuento hasta vivirlo y luego hablas Usa fuegos, deja tus sandalias Cubre en tierra el miedo a la nada Algo que atormenta ya no habla Cuenta hasta morir y luego calla Y el nuevo libro es esta noche sabia Sabia corriendo en las laderas Que nos acompañan Sin saber ¡Suscríbete al canal!